Continuamos aquí desde el Centro Comercial del Tormes, como están viendo en deportesalamanca.com Hablábamos hace un momentito de la segunda división, de ese grupo primero, hacer una rectificación lo primero de todo y es que el Guijuelo no se enfrentará el próximo fin de semana al Atlético de Madrid, como había comentado, sino al San Sebastián de los Reyes, también equipo madrileño. Y bajamos ya un peldaño, bajamos hasta la tercera división para hablar del Salmantino y del Santa Marta. Empate del Salmantino, meritorio empate en el primer partido que entrenaba, que dirigía María Hernández al equipo filial de la Unión Deportiva Salamanca. Parece ser que el equipo tuvo una mejoría, incluso se llegó a adelantar en el marcador ante la Cultural Leonesa, gol de Víctor Sobrino, pero finalmente no fue suficiente porque la Cultural, uno de los equipos llamados a estar arriba, conseguía empatar el partido. Incluso tuvo alguna opción el filial Salmantino de llevarse los tres puntos debido a que Bernal falló un penalti en los minutos de la segunda parte del encuentro, por lo que al final se tuvo que conformar el conjunto del Salmantino con un puntito. Ninguno sacó en este caso la Unión Deportiva Salamanca en su visita a la gimnástica segoviana, otro de los equipos llamados a estar arriba en esta tercera división y que fue demasiado para el conjunto Trastormesino que se vio como se marchaba 1-0 al descanso y al poquito de empezar la segunda mitad los segovianos marcaban el segundo tanto que prácticamente ya certificaba la victoria segoviana. La Unión Deportiva Santa Marta que con esta derrota se queda encuadrada en el puesto número 15 a 7 puntos del descenso mientras que el Salmantino está encuadrado en el puesto número 18 a 2 puntos de la salvación. Y bajamos un escalón más, también hablando de fútbol, para hablar en este caso de la División de Honor, una categoría que nos deja buenas noticias este fin de semana y eso que no nos tenía acostumbrados en lo que llevamos de campeonato y es que la División de Honor ha cosechado su primera victoria al ganar este fin de semana por 2-1 al Colegio Diocesano. Como decías, la primera victoria del División de Honor, victoria de los de Ricardo Alcaide, estamos viendo imágenes del partido de un encuentro en el que pusieron más ganas, se merecieron a la Unión Deportiva Salamanca y el gol que iba a llegar, pues fruto de esta mano que acaban de ver, en una barrera en la que el jugador puso la mano por delante al saltar y el golazo en este caso de Miñambres que introducía el balón por encima del portero rival. Alegro en el que se llevaban los jugadores blanquinegros que poco después verían como el Colegio Diocesano les empataba. Un gran encuentro mazazo para el conjunto albinegro que, como decíamos, no había conseguido ninguna victoria a los 14 partidos disputados en la División de Honor. En esta jugada va a llegar el tanto del Colegio Diocesano que empataba el partido y poco después llegaría por fin el gol definitivo de Jaime para que los tres puntos se quedasen en los anexos del Estadio Romántico. Ahí está el gol de Jaime que significaba una importantísima victoria para el conjunto salmantino. Ahora mismo sigue como farolillo rojo el División de Honor que se coloca a 10 puntos de la salvación. Lo sigue teniendo complicado, pero los de Ricardo Alcaide seguro que trabajan mejor esta semana con la motivación extra de una victoria como la de este pasado fin de semana. Vamos a escuchar ahora las declaraciones precisamente del entrenador del División de Honor, de Ricardo Alcaide, que hacía este análisis del partido frente al Colegio Diocesano. En principio hemos estado bien, con confianza, jugando un buen fútbol y con un rival que se ha cerrado un poquito atrás. Nos costaba esa nueva situación que es nueva para nosotros, llevar el dominio del partido y tener el rival. Nos vuelve a pasar un accidente futbolístico, como es que nos metan un gol cuando estamos bien y lo que demuestra el equipo es que tiene mucho coraje y que tiene muchas ganas de salir adelante. Se refuerza, la verdad que esta semana, se lo decía antes de empezar el partido a los chicos, que entrenando como hemos entrenado esta semana es muy fácil que estemos cerca de la victoria porque han entrenado con mucha intensidad, hemos entrenado con mucha concentración, jugando y mejorando muchos aspectos y luego, pues claro, esas cosas el día del partido se ponen en el tapiz y funcionan. El partido jugamos este jueves a las 12 contra Getafe, un rival duro, sales fuera de casa, pero bueno, vamos a ir con otros aires ya y con otra mentalidad. Esas eran las palabras del entrenador Salmantino. Por cierto, un colegio diocesano, el rival del División de Honor de la Unión Deportiva Salamanca, que se adelantó en el marcador y fue luego cuando se tuvo que recuperar del mazazo el equipo blanquinegro con esos dos goles de Jaime y de Miñambres que anteriormente veíamos. En esta misma categoría, en la División de Honor Juvenil, victoria del Santa Marta por 1 a 0 frente al Rayo Majadonda en un partido en el que los trastormesinos se adelantaron en la primera parte e incluso pudieron haber marcado un gol más, tanto que fue anulado por el colegiado. El Santa Marta de esta categoría, División de Honor, que queda prácticamente a la mitad de la tabla, es noveno y que ha sumado una nueva victoria con este triunfo por 1 a 0 frente al Rayo Majadonda. Seguimos aquí en deportesalamanca.com, no dejamos el fútbol, hacemos una pausa para continuar con la Regional de Aficionados.